Por el hotel, bienvenida Noelia, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias Mauricio, gracias a todos. Estamos atentos a vos. Perfecto, bueno, muchas gracias a todos por conectarse, buenos días, buenas tardes. Vimos ahí que hay de varios lugares de Latinoamérica y Europa, España, Barcelona, nombraron Puerto Rico, así que Ecuador, bienvenidos a todos. Muchas, muchas gracias de nuevo por sumarse. Voy a compartir mi pantalla, así vemos todos bien la presentación del hotel y les voy a contar un poquito más en detalle las diferentes áreas que tenemos y los servicios que ofrecemos. Como bien dijo Mauricio, somos el único hotel que está dentro del Parque Nacional Iguazú, en Misiones, como saben, la provincia al noroeste de Argentina. Tenemos vuelos que conectan súper, súper fácil desde Buenos Aires, incluso si van a Foz de Iguazú, como saben, es una ciudad fronteriza con Brasil, así que los vuelos tienen también vuelos directos desde Europa y desde todo el resto de Latinoamérica a Foz de Iguazú, así que es muy fácil la conexión. Somos, como decía Mauricio antes, el ex Hotel Sheraton, que por tantos años fuimos parte de esta marca y en 2018 nuestro dueño decidió cambiar de cadena y hoy somos una de las tres marcas de lujo que maneja Meliá Hotels International, Gran Meliá, justamente Iguazú. Así que estamos orgullosos de este gran cambio porque representó todo un año completo de obra en el hotel que hizo dar una vuelta a 360 a lo que es el producto que hoy ofrecemos y el tipo de servicio que como muchos de ustedes seguramente conocen lo que es Gran Meliá cambia totalmente el concepto de lo que era la marca Sheraton en cuanto a lo que es el servicio personalizado que hoy ofrecemos y la verdad que es un hotel que ya el destino habla por sí mismo pero es un hotel que está enmarcado de esa grandeza natural que tenemos alrededor pero que realmente el producto en sí mismo vale la pena. Nosotros nos gusta decirle que es un hotel destino porque la gente alargó su estadía porque realmente quedó tan maravilloso que dan ganas de quedarse y disfrutar de esa vista increíble que tenemos incluso desde el subsuelo del gimnasio. Así que les voy a mostrar un poquito más de todo esto, les cuento un poquito más de lo que es la conexión a los aeropuertos, estamos a solamente 11 kilómetros de lo que es el aeropuerto local de Puerto Iguazú y a 30 de lo que es el aeropuerto de Foz como les comentaba recién, son solamente 40 minutos en auto e incluso los operadores receptivos locales que tienen los traslados terrestres tienen un pase exprés en lo que es la parte de aduanas y migraciones así que la verdad que es súper súper rápido cruzar la frontera. Es muy muy fácil la conexión en Puerto Iguazú y Foz de Iguazú. Yendo concreto a los cambios del hotel, como les decía en 2018 todo un año de obras que cambió absolutamente todo lo que es la parte interna y también la parte externa lo que son los jardines del hotel cambiaron también absolutamente nivelamos el terreno hacia arriba para crear esta Infinity Pool que vemos en la primera imagen es una piscina semiolímpica de 50 metros por 22 que realmente es la protagonista de nuestros jardines porque invita con ese desborde infinito, te hace sentir que estás prácticamente dentro de Garganta del Diablo más adelante les voy a mostrar una foto con la vista desde la piscina hacia Garganta para que se den idea de lo que es. Y el lobby como ven, que es el lugar donde yo también estoy en el fondo de pantalla es uno de los lugares favoritos míos del hotel porque es la imagen, la primera imagen que uno tiene de lo que es la potencia del agua en Garganta del Diablo. Uno ya desde que se baja del auto y abre la puerta, desde los que son los ingresos vidriados que tenemos en el hotel porque eso también es una gran parte de todo lo que es el hotel todo lo que es vista a cataratas es vidriado así que van a tener siempre como protagonista el telón de Garganta del Diablo, se paran de donde se paran en cualquier área pública del hotel. Así que este gran lobby que los recibe hoy también fue absolutamente remodelado se tiraron incluso hasta paredes abajo para crear esta gran sala de estar y esa terraza donde prestamos servicio con el lobby bar para que puedan disfrutar aquí de esta vista maravillosa. Les cuento un poco cómo dividimos lo que son las diferentes áreas del hotel tenemos en total 183 habitaciones, dos piscinas externas pero también tenemos una piscina que es un tratamiento de hidroterapia especialmente de 30 minutos que incluimos también las tarifas en lo que es el interior del spa tenemos tres bares que funcionan también como tres restaurantes a la carta porque la verdad que la carta que tenemos de gastronomía es súper súper completa y tenemos además de estos tres bares un bar más en lo que es la terraza del cuarto piso que era una terraza que estaba totalmente en desuso antes de la remodelación y creamos ese lugar que tiene vista 360 de todo el parque y que justamente abrimos a partir de las 4 y media de la tarde para que todos los clientes puedan disfrutar de lo que es la vista del atardecer sobre Garganta del Diablo que es algo realmente maravilloso. Pasamos un poco al detalle de lo que son las habitaciones tenemos en total como les decía 183 de las cuales 87 tienen la fortuna de tener esta vista directa a Garganta del Diablo el salto más grande que tiene el Parque Nacional las otras 96 habitaciones tienen vista a la selva que obviamente también tienen su súper encanto porque estamos rodeados de lo que es la selva misionera así que son mascotas, le digo yo prácticamente porque están todos los días y en casi todo horario monitos, cuatíes, tucanes y una variedad de aves impresionante que rodea los árboles que justamente rodean todo el edificio realmente es el entorno, lo maravilloso que hace este hotel realmente es algo único y es impresionante la naturaleza que nos rodea. De estas 183 habitaciones podemos conectar entre sí 66 cuartos así que para familias es realmente ideal no solamente por todo lo que el destino ofrece que realmente para los chicos quedan maravillados con los animalitos como les contaba recién sino que tenemos esta facilidad de cuando son familias más numerosas poder conectar estas habitaciones tanto en Deluxe Selva como en Deluxe Cataratas que son nuestras dos primeras categorías en general se conecta una habitación twin con una habitación matrimonial todas las habitaciones que tenemos admiten base triple es decir que podemos agregar en todas una cama extra también y contamos con una sola habitación que es cuádruple que es nuestra Royal Suite que es la habitación más de la categoría más alta que tenemos porque está integrada en sí misma por dos habitaciones que más adelante les voy a mostrar. Pasamos a lo que es nuestra categoría estándar que es la categoría Deluxe Vista Selva es una habitación de 25,5 metros cuadrados y 7 metros de balcón en este caso estamos viendo una habitación twin como les contaba más o menos prácticamente la mitad y mitad de cantidad de habitaciones tenemos twin y matrimoniales nuestras habitaciones twin son con camas queen es decir que son habitaciones con camas de un metro veinte cada una de las camas fueron remodeladas totalmente como ven los colores se repiten en todo lo que es la decoración del hotel siempre vamos a utilizar colores muy claros, crudos, beige y con maderas decapadas todo es madera local del lugar así que todo invita a hacer obviamente tener que ver con el lugar que nos rodea y plantear un ambiente muy muy tranquilo y relajado para dar protagonismo al exterior que es obviamente el protagonista del lugar. Les cuento lo que son los servicios que incluimos como todo obviamente 5 estrellas el wifi está incluido en todo lo que son las áreas del hotel van a tener obviamente lo que es el room service las 24 horas aguas de cortesía, vamos a incluir en todas las habitaciones cafeteras que en este caso va a ser una cafetera de filtro con su coffee kit diario al igual que aguas en cortesía con recambio diario también las amenidades son todas amenidades eco-friendly y están hechas a base de yerba mate que es esta infusión tan típica de Argentina y sobre todo en el litoral así que traemos un poco de lo que es lo local las conductas locales en lo que son las amenidades del baño todas son como les digo orgánicas a base de esta planta lo que es el baño como hay la salida y acá en Buenos Aires también exacto, sí, sí, toda Argentina sobre todo haciéndoles honor todos con el mate, sí, argentinos es como la identificación típica del mate, tal cual así que bueno, por eso también en el desayuno van a tener mates con kits de mates que les prestamos también para que puedan disfrutar de esta infusión y probarlas y muchos no la han probado así que es protagonista del mate en misiones en todos lados y en toda Argentina en particular como les contaba, el baño en lo que es esta categoría va a tener un box de ducha como vemos así que es muy simple digamos lo que es la categoría DILAX vista selva pero las habitaciones son súper súper cómodas pasamos a la DILAX vista cataratas que como le digo yo son habitaciones en espejo porque no solamente están enfrentadas en lo que es la estructura edilicia sino que realmente son exactamente iguales pero cambia obviamente la vista que ofrece esta habitación como ven, protagonista 100% garganta del diablo es realmente increíble la vista que tenemos estas habitaciones están ubicadas en el primero y segundo piso y vean la vista que tenemos es realmente maravilloso en la estructura del hotel no les conté pero son tres pisos nada más de habitaciones y en el cuarto piso como decíamos antes está este rooftop bar que tenemos y en lo que es el nivel de jardines y planta baja se van a ubicar el resto de las áreas públicas tanto el restaurante como en lo que sería un subsuelo nuestro spa y gimnasio estamos como en desnivel digamos hacia lo que es el lado del parque les cuento un poco más sobre esta categoría las inclusiones que tiene son exactamente las mismas que veíamos antes en Deluxe Vista Selva todos los estándares de un 5 estrellas la cafetera como les contaba de filtro con su coffee kit también incluido y lo que cambia principalmente en el baño es que la estructura es exactamente igual tiene el mismo box de ducha pero incluimos con la remodelación este ventanal sobre lo que es la bacha, el lavamanos para que apenas vos te levantes como huésped puedas disfrutar ya desde el primer momento de la mañana de esa vista increíble que tiene esta habitación obviamente ese ventanal tiene una cortinita para generar privacidad si el huésped lo quisiera así que obviamente eso siempre está disponible pasamos a la categoría que sigue que es Red Level Cataratas estas habitaciones en particular se ubican solamente en el tercer piso como ven estructuralmente es muy similar la categoría a lo que es Deluxe Cataratas porque incluso tiene el mismo metraje 25,5 metros y los 7 metros de balcón pero obviamente al estar en el tercer piso la vista es aún mejor de lo que es el Garganta del Diablo lo que sí vamos a cambiar aquí son los beneficios que les vamos a incluir a estos clientes que contratan Red Level Cataratas al igual que en todas las suites que les voy a contar a continuación estos clientes van a ser mimados extra por nuestros asistentes del Red Level Lounge que es un lounge que tenemos especialmente destinado para estos clientes que contratan estas categorías donde van a poder hacer ahí el check-in en privado y al igual que el check-out van a poder hacerlos de manera sentada disfrutando de una infusión mientras tanto o cualquier bebida que deciden tomar van a tener cuatro snacks incluidos todos los días durante la estadía en este lugar al igual que las bebidas de forma libre y sobre todo van a tener un servicio de mayordomía van a tener este Butler que los va a acompañar durante toda la estadía para cualquier consulta que puedan tener de conserjería arme, desarme de valijas incluso van a tener un chat directo con ellos con un código QR por WhatsApp van a poder chatear directamente con estos asistentes que los van a ir asesorando con lo que necesiten durante la estadía para tener justamente este servicio personalizado que buscamos con nuestro Red Level Perdón, les aclaro que las amenidades también de la categoría cambian en cuanto a lo que es el baño tienen un upgrade y la cafetera no va a ser de filtro sino que va a pasar a ser una cafetera Nespresso con cápsulas incluidas Perdón que olvide mencionar eso Pasamos un poco a la distribución de nuestras suites Tenemos 11 suites en total 5 son Junior 3 son Deluxe y 3 suites son únicas en su categoría No hay otra igual en el hotel Tenemos una Grand una Presidencial y una Royal Suite que era la que les contaba que es la única cuádruple en el hotel que incluso puede ser quíntuple porque se puede agregar también una cama extra en ella y poder dormir entonces 5 personas en este lugar Este es el living de esta habitación es una gran vila de 344 metros cuadrados que está compuesta en dos pisos y como les decía recién por dos habitaciones Es realmente magnífica Les cuento un poco de las otras suites La Junior Suite Vista Catarata es como ven una habitación de dos ambientes integrados tiene en total 52 metros cuadrados y 14 metros de terraza al ser obviamente una habitación más amplia además de los baños como veíamos antes en las categorías más pequeñas además de tener ese baño con box de ducha va a tener una bañera externa y las bachas de lo que es el baño van a ser dobles También estas amenidades son a base de yerba mate pero son diferenciados de lo que son el resto de las categorías al igual que Red Level Cataratas y también incluye obviamente lo que es la cafetera en expreso con las cápsulas diarias las aguas obviamente también con recambio diario y todo lo que vimos como servicios estándares de las demás categorías las batas y pantuflas también están incluidas en todas las categorías pero en lo que es Red Level y suites tienen un gramaje y un bordado diferenciado Pasamos a lo que es Deluxe Junior Suite Vista Cataratas estas habitaciones son tres nomás que tenemos de esta categoría y se ubican todas en el primer piso y por eso tienen prácticamente la misma superficie externa de terraza que la interna tienen 52 metros internos y 50 metros de terraza cada una es impresionante esta terraza o patio que tiene cada una de ellas están como ven totalmente equipados con reposeras y mesas y sillas para que los huéspedes puedan disfrutar de este gran sector que tienen con vista a cataratas todas las suites que manejamos las 11 son siempre vista a cataratas así que al contratar una suite siempre aseguran esta vista magnífica Pasamos a una de las tres suites únicas que les contaba que tenemos esta es la gran suite Vista Cataratas se ubica justo en el centro del edificio así que la vista que tiene es realmente maravillosa a garganta es la única habitación del hotel que no tiene balcón pero les aseguro que con estos ventanales de piso a techo no hace falta porque con la ubicación central que tiene y ese gran ventanal sentís prácticamente que estás parado sobre garganta como les decía la composición de esta habitación es de 60 metros cuadrados y es muy similar a lo que son las suites que vimos antes la Junior y la Deluxe al pie de cama va a tener lo que es la zona del living y en la parte lateral va a tener lo que es la parte del baño también con su bañera Cape Cod su box de ducha y las bachas dos Pasamos a lo que es la suite presidencial Vista Cataratas esta habitación ya tiene 100 metros cuadrados y están divididos los ambientes de forma separada por una parte tenemos lo que es la Master Suite que es obviamente la foto principal y en la foto más pequeña vemos lo que es el living comedor que incluye esta habitación como vemos es un sillón de tres cuerpos más dos individuales y un sector comedor con lugar para seis personas esta habitación tiene la particularidad de que se puede también conectar a una Deluxe Junior Suite así que en ese caso si es una familia más numerosa pueden contar con estas dos suites de forma conectada y en ambas se puede poner una cama extra como les contaba Pasamos a ver un poco más de la Royal Suite que era la que les mostraba al principio con ese gran living y acceso a su propia terraza y su propia piscina esta habitación funciona como una gran vila que puede ser prácticamente un hotel boutique dentro del hotel y estar totalmente el huésped si quisiera aislado del resto de los servicios del hotel y tener todas sus funciones digamos aquí y sus actividades dentro de su habitación porque como les digo tiene hasta incluso su propia piscina es la habitación que tiene dos habitaciones en sí misma en la planta alta va a estar compuesta por esta Master Suite con vista a cataratas y además una habitación Twin que también tiene su propio baño con vista a lo que es el río Iguazú es una habitación como les contaba de 344 metros en total es realmente maravillosa si tienen un cliente muy VIP que incluso no quiera pasar por lo que es la recepción general o ir al Red Level Lounge va a poder ingresar directamente desde el estacionamiento por un pasillo interno que tenemos conectado para que nadie lo vea en el lobby general les cuento un poco más de lo que es el servicio de Red Level que les adelanté al principio este lounge está ubicado justo enfrente de lo que es la recepción general del hotel y se accede obviamente solamente con llaves de las habitaciones que tienen estas categorías permitidas que son las Red Level y todas las suites como les conté los hostes acá de Red Level Lounge los van a recibir como les decía para hacer el check-in sentados mucho más tranquilos disfrutando de una infusión o de uno de los snacks que les vamos a ofrecer son cuatro tiempos de snacks que ofrecemos a la mañana en el mismo horario del desayuno del restaurante los huéspedes pueden optar por tomar aquí el desayuno o tomarlo en el restaurante con el resto de los huéspedes van a tener después otro servicio a media mañana otro a media tarde y uno más cerquita de la noche alrededor de las 18 horas que vamos a ir siempre cambiando las opciones entre dulces y salados y obviamente van a disponer durante todo el día de 8 a 8 de la noche que este lounge abre van a tener todas las bebidas disponibles en las heladeras que van desde jugos y gaseosas hasta un champagne moe chandón disponible como les digo para beber en cualquier momento tanto en la parte interna como en la terraza que tiene este lounge les cuento un poco más de lo que es la gastronomía que manejamos en el hotel como les contaba tenemos en total cuatro bares y un restaurante principal pero los tres de esos bares funcionan prácticamente como otros tres restaurantes adicionales por la carta tan amplia que ofrecemos el restaurante y bar mercado es el principal que ofrecemos aquí servimos lo que es el desayuno de 6.30 a 10.30 de la mañana está compuesto por tres diferentes áreas en principio cuando uno ingresa va a ver siempre el bar que tiene una gran minoteca con etiquetas de todo el mundo un segundo sector con vista siempre a cataratas y este tercero que vemos en la foto que está totalmente vidriado y la vista que tiene es realmente maravillosa además incorporamos con la remodelación una gran terraza externa para que los huéspedes que quieran disfrutar del exterior que es obviamente lo que todo el mundo viene a buscar puedan también tomar sus comidas en la parte de la terraza la gastronomía que manejamos en el restaurante es una gastronomía muy variada que obviamente tiene influencias españolas pero sobre todo son protagonistas las carnes y los pescados locales como el pacú el surubí y el dorado así que la carta que tenemos es una carta digamos internacional pero que sí obviamente tiene mucha afluencia con los típicos platos argentinos pasamos a lo que es el lobby bar Amaro que está ubicado justo al lado de lo que es nuestra recepción general y presta servicio a todo lo que es el lobby y a la terraza que tenemos en el lobby acá ofrecemos no solamente tapas y minutas que tienen que ver ya más bien con lo que es la gastronomía española en sí pero sí ofrecemos también platos más elaborados así que como les decía se puede considerar también un segundo restaurante a la cara está abierto desde la mañana desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la madrugada el rooftop bar que es el que les contaba que está ubicado en la terraza del cuarto piso es realmente el lugar para estar en Puerto Iguazú para ver justamente el atardecer como les contaba porque abrimos desde las 4 y media de la tarde en adelante hasta las 12 de la noche tenemos siempre un DJ en vivo y carta de tragos muy muy amplia de hecho fueron diseñados por Inés de los Santos que es una bartender muy conocida en Argentina y justamente lo que buscamos acá es darle ese toque de tener un pequeño una pequeña distensión con música en vivo para que justamente puedan puedan relajar a la vuelta de lo que es la visita al parque y disfrutar de este atardecer aquí porque como saben el parque cierra entre las 5 de la tarde en lo que es el invierno y las 6 de la tarde en verano así que el horario de la puesta al sol no se ve lamentablemente desde las pasarelas pero sí lo pueden disfrutar aquí en esta terraza del cuarto piso este bar no ofrece comidas como lo hacen los otros 3 bares solamente los tragos se acompañan con diferentes snacks salados que acompañan obviamente lo que es el trago pero no tenemos una cocina propiamente dicha en esta terraza por eso nos enfocamos digamos a lo que es la carta de tragos y espumantes lo que es el Pool Bargala es otro restaurante como ven está ubicado en lo que es la planta baja justo enfrente de lo que son las dos piscinas principales ofrece como les decía el servicio no solamente alrededor de la piscina de diferentes snacks y minutas sino que también tiene una carta súper amplia para que puedan también disfrutar acá en este deck bajo los árboles sentados mucho más cómodos nuestros clientes de un plato mucho más más completo tenemos hasta pulpo grillado para ofrecer así que la carta es como les digo realmente muy muy amplia les muestro cómo es la piscina infinita la vista que tiene nuestra piscina como les decía tiene 50 metros de largo por 22 de ancho semiolímpica así que es realmente una maravilla sumergirse acá con esa vista increíble que ven que tenemos que tenemos directa les muestro lo que es la parte del wellness center como les decía incluso desde esta parte del jardín que está en un desnivel que hace que sea en un subsuelo se sigue viendo garganta al diablo así que para que se imaginen se paren de donde se paren en nuestro hotel siempre van a tener esta vista increíble este gimnasio está abierto las 24 horas los 365 días del año porque sabemos que hay muchos clientes que suelen entrenar muy temprano así que la sala de máquina siempre va a estar disponible y durante el día en horario normal digamos de 9 a 18 horas van a tener también la asistencia de un profesor para que los asista si quisieran con su rutina o cualquier consulta que puedan tener esta es la piscina interna que les contaba que tenemos de hidroterapia este tratamiento de 30 minutos que va haciendo masajes con diferentes hidrojets está incluido en todas las tarifas desde nuestra Deluxe Vista Selva hasta nuestra Royal Suite van a tener los huéspedes acceso a este tratamiento de forma incluida en nuestro spa es la única piscina que tenemos climatizada las externas no están climatizadas porque justamente con esta buscamos que el agua esté templada para acompañar lo que es este circuito de masajes también en el spa obviamente tenemos como protagonista la planta de yerba mate así que está presente en muchos de nuestros tratamientos y para quienes quieren tratamientos de un nivel más alto tenemos la marca Germaine de Capuchín que como saben está también presente en casi todos los gran media a nivel global otras experiencias que ofrecemos a los clientes dentro del hotel totalmente incluidas y opcionales son clases de yoga en nuestros jardines dos veces a la semana organizamos por la mañana con una profesora estas clases de yoga para que puedan participar quienes quieran también clases de capoeira tenemos mucha influencia de lo que es el lado brasileño así que ofrecemos esta arte marcial esta clínica digamos de arte marcial afro brasileño y los chicos que siempre después hacen una demostración al igual que con los show y las clases de tango les enseñamos algunos pasos básicos y después los chicos suelen deleitar a quienes hayan sumado con un pequeño show de tango eso es todo por mi parte no sé si tienen alguna consulta o algo que me quieran preguntar los escucho y les agradezco desde ya el tiempo gracias Noelia bueno comentarios tenemos muchos me escriben por privado te voy a leer primero las que me ponen por privado así yo te una vos las respondiste pero para repasarlas me preguntan los horarios de acceso al parque nacional en realidad al área de pasarelas entiendo pero vos ya lo explicaste pero si vos lo querías repetir porque a veces la gente imagina que se puede hacer todo el tiempo dentro del parque pero bueno seguro una de las consultas más comunes es si nosotros como hotel permitimos el ingreso previo o posterior a lo que es el horario del parque nacional en lo que es el lado argentino eso no está permitido el ingreso es a partir de las 8 de la mañana en invierno cierran a las 5 de la tarde las pasarelas y en verano la extienden una horita más hasta las 6 de la tarde durante esos horarios ustedes como huéspedes van a poder ingresar las veces que quieran durante la estadía pero no por fuera digamos del horario de apertura o cierre de pasarelas otra cosa que les aclaro que creo que no la dije es que la entrada no está incluida en las tarifas pero tienen como beneficio por ser huéspedes de Gran Melilla Iguazú abonarlas solamente antes del check-in por única vez después las veces que visiten el parque durante la estadía se queden 2, 3 o 10 noches van a poder ingresar nuevamente a las pasarelas sin abonar ninguna adicional bien bueno ahí nos preguntaba nuevo Concha desde Barcelona también esa pregunta así que está respondida me preguntan también por privado me dice María me dice si están todas las habitaciones remodeladas todas absolutamente todas exactamente todas las habitaciones que teníamos existentes antes que eran en total 173 fueron remodeladas todas absolutamente e incluso incorporamos 10 habitaciones más que son totalmente nuevas Roberto desde Madrid nos dice que el año pasado estuvo y que la ubicación es única coincidimos contigo Roberto ni más ni menos que así y que el lobby es una maravilla también coincidimos también les comentamos que digamos si siguen efectivamente ah bueno preguntan desde Puerto Rico de Madrid Travel si el hotel ofrecen excursiones digamos te lo puedo responder yo si son las excursiones digamos las tienen que contactar a través del operador local en este caso y si se hacen excursiones así que todas las excursiones puede iniciar o premiar el hotel un dato importante que a mí me parecía importante destacar respecto a la primera pregunta es que los huéspedes del gran Melilla Iguazú tienen la ventaja de ser los primeros visitantes del parque nacional entonces van a tomar el primer trencito a la zona de Cataratas y si bien no es en privado digamos no es exclusivo tiene esa ventaja de salir en el primer tren que eso es una ventaja que los pasajeros que llegan desde las afueras del hotel no pueden disponer así que que van a estar casi en privado para la la vista en la estación Cataratas lo que yo siempre digo es el beneficio que tienen de optimizar los tiempos porque no tienen esa exigencia de tener que hacer la excursión toda completa en un solo día y terminar agotados sino que pueden ir si quieren hacer primero a la mañana el circuito inferior volver relajarse almorzar dormir una siesta tirarse en la pile y después más tarde volver a hacer lo que es el resto del circuito superior o garganta así que ese es el beneficio que les da estar dentro ubicados dentro del parque la flexibilidad en tiempo de la actividad como lo quieran diagramar algo importante si bien a ver hoy no está la conexión aérea de otras temporadas muchos países utilizaban Iguazú como último destino y son los países que ponían a lo mejor una tercera noche en Iguazú recuerden que para esta temporada van a tener también la opción de un 3x2 que es una buena oferta pero más allá del económico es quedarse tres noches para tener un día sin actividad sin recorrer el parque o disfrutar del área de spa del área de piscina que bueno ya vimos recién es realmente maravillosa pero también para disfrutar sin pretensiones de tiempo sin condicionamientos de tiempo todo lo que lo que el parque nacional tiene disponible y a minutos del hotel digamos uno al estar en el hotel puede elegir nuestros guías en destino les van a informar cuáles son los horarios con menos caudal de gente porque obviamente el parque tiene un horario con más caudal de gente entonces las actividades se van a hacer un poco para disfrutar esa soledad entre comillas que ofrece el parque nacional la presentación de tu producto les agradecemos un montón este tiempo es una expresión realmente sincera esta es la última presentación que tenemos de 2020 vamos a retomar Dios mediante a mediados de enero con el producto Mendoza y con el producto con la puna argentina con Toral Grande son dos destinos que en algunos países se conoce el caso de Mendoza pero en otros se lo vincula solamente a los vinos y lo que intentaremos mostrarles con Mendoza es que no es solamente vinos porque hay países que son grandes productores de vino y el turismo de vino deja de ser una atracción pero recuerden que Mendoza tiene la montaña más alta de América que es el Cerro Concagua y en torno a eso no solamente para escaladores sino como puntos de vista como excursiones de alta montaña para todo tipo de pasajeros además del turismo de vino naturalmente además de la producción gastronómica Mendoza es una de las ciudades más lindas que tiene nuestro país en cuanto a modernidad en cuanto a estilo así que lo vamos a visitar vamos a hacer también Tolar Grande que es la puna salteña es un lugar que pocos conocen y que realmente no lo imagina me atrevo a decirles que no me imagina lo que van a descubrir y bueno y como les decíamos en otras oportunidades un poco estas presentaciones que hicimos durante 2020 este fatídico 2020 fueron un poco respondiendo al pedido de ustedes si ustedes tienen interés en alguna u otra presentación ustedes nos escriben y nosotros las vamos a considerar por supuesto como hemos intentado dar respuesta durante todo este año a los pedidos o por mayoría como para ir respondiendo al gusto de cada uno así que si no hay más preguntas aprovechamos Noelia para agradecerte para despedirnos si vos querés tener unos minutos para agradecer a la gente adelante tal cual muchas gracias a todos gracias a vos Mauricio por organizarlo y por invitarme a participar y para lo que necesiten saben que acá estamos los esperamos pronto esperamos que todo se reanude lo antes posible para que nos puedan venir a visitar Si me preguntaban recién también justamente por la reanudación de nuestros vuelos nuestro país actualmente está trabajando solamente con el ingreso de países limítrofes y solo a la ciudad de Buenos Aires versiones hay muchísimas oficialmente no hay nada y lamentablemente nos enteramos un poco sobre la marcha porque lo decían desde el gobierno nacional y no desde el ministerio de turismo pero en breve entendemos que vamos a estar abriéndonos a latinoamérica y al resto del mundo lo breve no sabemos con Té porque insisto no hay información oficial como si pasa en otros lugares pero bueno ha sido un año distinto para todos hemos intentado capitalizarlo de alguna manera hoy conversamos más temprano con Noelia que estas oportunidades de hacer esas presentaciones con tanto tiempo con especialización en un producto con 30, 40, 50 minutos una hora en algunos casos no teníamos oportunidad de hacerlo durante la temporada habitual durante la temporada normal por decirlo de alguna manera tampoco en nuestras visitas porque a veces en las visitas son con muchos temas para ver en un poco tiempo así que estamos agradecidos por esta posibilidad de que nos permitan llegar a ustedes con esto les agradecemos infinitamente que nos hayan apoyado ojalá los hayan disfrutado y queremos desearles desde el corazón del IDI que es todo nuestro equipo a veces me toca hacer la cara visible de todo esto pero hay muchas somos varias personas trabajando atrás de esto en el día a día ustedes que tienen contacto con las diferentes personas que los atienden pero queremos agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado también este año aunque no haya sido de producción haya sido más de entrenamiento para todos lo fue así pero agradecemos un montón infinitamente la compañía para vosotros tiene mucho valor realmente y esperamos que el año próximo además de retomar estas presentaciones a partir de enero retomemos también con nuestra operatoria habitual la de ustedes y las de nosotros y que sea un feliz año un mejor año para todos con poco probablemente sea mejor que este no vamos a necesitar tanto así que gracias feliz navidad feliz año nuevo feliz 2021 para todos y gracias nuevamente por acompañarnos y que bueno en enero nos volvemos a reencontrar gracias hasta la próxima gracias gracias Gracias.